El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil rechazó las acusaciones del canciller de Uruguay, Rodolfo Nino Boa, quien afirmó que el país carioca quiso comprar el voto uruguayo para impedir el traspaso de la presidencia pro-témpore del Mercosur a Venezuela. Mediante un comunicado, la Cancillería brasileña informó que recibió con descontento y sorpresa las declaraciones del ministro de Exteriores de Uruguay. Ante la situación, el embajador de esa nación en Brasilia, Carlos Amorín Tenconi, fue citado para dar explicaciones sobre los comentarios de Nino Boa.